Si un club se pudiera sustentar por su masa social, el balonmano Villa de Aranda estaría de enhorabuena. Por desgracia, la realidad es otra. El club ribereño continúa luchando por su supervivencia y lo está haciendo gracias al apoyo que está encontrando en su masa social. Las peñas del balonmano están mostrando una unión muy especial en estos duros momentos, un hecho que es de agradecer desde el seno del club. La verdad que yo el teléfono no para de sonar. Pues gente que quiera apoyar, cómo apoyar. La cosa a veces me llaman, no hay soluciones para muchas cosas, pero la iniciativa de las peñas lo que están haciendo es grandioso, es una cosa que te enorgullece dentro de la directiva. Todo el año estás sufriendo como directivo, cuando vas a los partidos te llevas tus alegrías, ver que el equipo gana, que juega, que se sacrificiza. Pero cuando llegan estos tiempos tan difíciles como es el dinero que es lo que manda y ves que no llegas a fin de mes, que intentas pagar los viajes, todo, cuando vienen esta gente, estos aficionados, es lo que te llena y lo que te llega a continuar y seguir con esta campaña. El futuro del balonmano Villa de Aranda en estos momentos es muy negro. La búsqueda de un patrocinador importante continúa y esto está haciendo que las luces de alarma de la supervivencia del club comiencen a lucir con fuerza. Hasta el momento el patrocinador que salve el club de la desaparición no ha llegado, por lo que la situación dentro del club es muy compleja, al no haber comenzado aún la fase de renovaciones de los jugadores. Futuro es negro. Venga un patrocinador, tiene que venir bien. La verdad que estas cosas no son de... Mañana en cuanto a un patrocinador son largas, un patrocinador hay que cuidarle, él quiere lo mejor del equipo, quiere tener una figura en el equipo y es duro encontrarlo, hay que ser sinceros, es muy duro. Esperemos que entre, pero si no entra, la cruada realidad es que estamos con los números, haciendo cuentas entre la directiva y no saldría adelante. Desde la directiva del Villa de Aranda quieren dejar claro que en ningún momento dejarán de lado al club al considerarse parte del mismo y que la única realidad en esos momentos es la angustiosa situación económica por la que pasa la entidad. Si no aparece un patrocinador importante en las próximas semanas, el futuro del equipo en la división de plata la próxima temporada parece muy complicado. Nosotros queremos el club, que es otra cosa que quería hablar, nosotros no queremos con esto que hay de que la directiva que se oye mucho por Aranda, que va a dejar el club, al revés, nosotros estamos con el club, somos el club, queremos que siga adelante. El problema es el dinero, ni más ni menos, nosotros tenemos unos presupuestos, hemos barajado muchas cosas, pero tiene que venir un patrocinador. ¿Salir sin patrocinador es algo ahora mismo inviable de cara a la próxima temporada? Sí. Perfecto. No has dicho tú. Es muy, muy difícil. Imposible. Las peñas del Villa de Aranda han decidido dar un paso más en su iniciativa de apoyo al club. Este sábado, y coincidiendo con el encuentro que va a enfrentar al Artepref con el Anaitasuna, todos los aficionados que compren una papeleta del sorteo de un coche y un crucero serán obsequiados con un bocadillo. Hasta el momento, la campaña del sorteo no ha tenido el resultado esperado, ya que tras un inicio muy esperanzador, la venta de papeletas se ha estancado y hasta la fecha solo se ha vendido un tercio de los 2.500 boletos puestos a la venta. Sí, la verdad es que esto es una lucha diaria y siempre pensando en cómo seguir moviéndolo para que no se quede estancado. La verdad es que está el tema un poco frío, ¿sabes? Y este fin de semana contra Anaitasuna, que es un gran partido, tenemos pensado mover el tema un poco de la iniciativa que montamos de las papeletas, pues dando un bocadillo solidario a que cualquier aficionado que se acerque y quiera comprar una papeleta, pues le ofreceremos un bocadillo de jamón, lomo, lo que preparemos. Bueno, ¿sabes? El tema es eso, es volver a lanzarlo de alguna manera porque la cosa está un poco fría y hay que seguir esto, no hay que dejarlo de lado porque esto es una cosa de todos y no lo podemos dejar atrás. La arandina también colaborará con el balonmano Villa de Aranda con la recaudación que consiga de la rifa del jamón en el encuentro de este domingo ante el lermeño. Para ello, el club ribereño ha decidido celebrar un sorteo especial en el que, además del tradicional jamón, los aficionados podrán optar a otra serie de productos como camisetas y bufandas de la arandina y Villa de Aranda, además de otros regalos. Todo lo recaudado en este sorteo será destinado a la compra de papeletas del sorteo especial organizado por las peñas del balonmano. Otra iniciativa que tenemos también este fin de semana en mente es la colaboración de la arandina, que se ha puesto a disposición nuestra colaborando y también tengo que comentar a otros clubes de aranda que también están colaborando, pero bueno, en este caso ha sido la arandina que se ha proporcionado a ayudarnos mediante estos carteles que vemos aquí, que el domingo en el derbi burgalés todas las rifas del jamón que sortean todos los domingos, pues toda la recaudación va a ser destinada para que la arandina compre papeletas de colaboración del balonmano. Y luego, pues con esas papeletas que tiene la arandina, pues en el susodicho de que sean premiadas las de la arandina, pues ellos sortearían el viaje o el coche entre sus socios.